Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo especial sobre comunicación comunitaria Medellín, 21 fotogramas, cómo nos narramos, cómo nos visibilizamos. Y en este segundo especial vamos a hacer énfasis en uno de los formatos más potentes que tenemos en la comunicación comunitaria, como es el formato audiovisual. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo se hacen estos audiovisuales? ¿Qué tipo de formatos y de narrativas utilizamos a la hora de comunicarnos a través de los audiovisuales en las comunidades? Acompáñanos en este segundo especial porque vas a seguir encontrando ese poder que tienes para transformar tus realidades en las comunidades. Un audiovisual comunitario es el proceso en el que participa la comunidad, líderes, organizaciones sociales y participan todas las personas de forma equitativa, donde todas sus opiniones son tenidas en cuenta y donde generamos algún proceso a través de videos donde contamos historias, sus vivencias, actividades, experiencias y toda aquella actividad que propenda por el bienestar de nuestra comunidad. Un proyecto artístico y pedagógico que se emprende, que no necesariamente tiene que tener como los grandes productos, pero sí debe tener participación de la comunidad en su creación y desarrollo, ¿cierto? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una herramienta que colabora mucho con el tema de la memoria y también sirve para visibilizar un montón de cosas que los medios tradicionales no tienen en sus intereses ni tampoco están en las capacidades de abarcar todos estos territorios, entonces es muy importante porque podemos rescatar las historias y las cosas que están pasando en los territorios. Hay como algunos enfoques pues, o por lo menos si hablamos de lo comunitario casi siempre se piensa como en producción aficionada, yo creo que esto ya cambió un poco en Medallos, ya en Medellín hay mucha gente que viene haciendo producción comunitaria hace 15 años y eso implica una profesionalización, sí o qué. Se narran historias comunitarias para que la gente conozca de dónde viene, qué se ha hecho, para dónde vamos, para dejar nuestra esencia plasmada en un video, nuestro sentido, nuestra alma. El territorio es donde se gestan día a día las historias, es donde conviven las personas, es donde a diario pasan un montón de cosas y es donde nosotros también habitamos y estamos todo el tiempo, entonces estamos también como en la obligación de ver y de poder proyectar eso, entonces el territorio siempre va a ser el ámbito de nosotros donde nos vamos a estar moviendo y el territorio es donde hay que mostrar las cosas, hay que contar las cosas porque en el territorio es donde están pasando las cosas. Producir audiovisual en un contexto como este donde no hay industria, pues es bastante caro, cierto, si este es un buen momento tecnológicamente, si las cámaras están baratas, si los aparatos de audio son mejores, son accesibles ahora por lo menos, digamos que bacano, pero eso no te da una buena idea, no te da una buena mirada, no te da una buena construcción, cierto, son solo como unas herramientas y todos seguimos necesitando la ayuda de los demás para sumarle complejidad a nuestra obra y sumarle calidad, yo creo que es por ese lado, la complejidad y la calidad de la obra es lo que hace necesario que haya un grupo especializado, que haya un grupo de personas que aunque todos hagan como varias tareas y ninguno seamos especialistas en lo que nos dedicábamos, por ejemplo, yo soy antropólogo y hago la producción en este lugar, cierto, aunque eso sea así, pues a la obra le suma complejidad y le suma calidad que hayan varias personas pensando en lo mismo, yo creo que es por ese lado. Estamos en Medellín, 21 fotogramas, cómo nos narramos, cómo nos visibilizamos, las herramientas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas para apropiarnos de nuestros territorios a través de los procesos comunicacionales y tenemos también hoy dos invitados con una importante trayectoria y conocimiento en el tema de comunicación comunitaria, pero también del énfasis que queremos hacer en este segundo especial que es el formato audiovisual. Tenemos a Juliana Rodríguez de la Corporación Palatoedro, Juliana es estudiante de psicología de octavo semestre de la Universidad Luis Amigo, también tiene una importante experiencia a nivel de producción audiovisual, de guión y dirección de arte, muchísimas gracias Juliana por acompañarnos y también está Duván, Duván Londoño, es de la Corporación Pasolini en Medellín, Duván es fotógrafo y realizador audiovisual con estudio de maestría en antropología visual por Flaxo Ecuador y también viene de la Corporación, pues como les decíamos, Pasolini en Medellín, donde se desempeña como realizador, director de fotografía, docente e investigador. Muchas gracias también Duván por estar con nosotros. ¿Qué le podemos contar a la gente acerca del formato audiovisual? ¿Qué características tiene? ¿Por qué es una herramienta tan potente a nivel de comunicación comunitaria? Pues el formato audiovisual permite un trabajo colaborativo muy importante, digamos en procesos comunitarios, permite narrar historias, vivencias problemáticas, procesos interesantes que se tienen que contar al interior de las comunidades y también visibilizar a nivel de ciudad, es un formato que tiene muchísimas dinámicas al interior para producir y para generar contenidos, entonces como que es un formato muy importante que se va a aprovechar dentro de la ciudad y dentro de las comunidades para contar esas historias que son necesarias contar. Bueno, digamos que como un asunto importante del formato audiovisual es que de alguna forma logra también expandirse mucho más fácil que otros medios de comunicación, es decir, sobre todo pues en esta era de la comunicación que se expande por redes, entonces montar un video a YouTube y se mueve mucho más fácil y llegan a otros personajes, a otras partes de la ciudad, a otras partes del mundo. Entonces de alguna forma dentro del audiovisual, el audiovisual propone esa visibilización, ¿cierto? Como que se vuelve mucho más visible y logra como en esos formatos narrativos de alguna forma enriquecer, digamos como las experiencias de las mismas comunidades, porque pues puedes trabajar desde la ficción, desde lo documental, desde hacer una pequeña pieza chiquita donde se cuenta cualquier cosa, entonces digamos que se vuelve mucho más accesible en cierto sentido. Todo este tema de la invasión o del avance de las redes sociales digitales donde podemos cualquiera con un teléfono celular se puede grabar e inmediatamente puede casi que en tiempo real estar mostrando lo que está sucediendo, ha hecho como un cambio importante en la forma en que las comunidades se pueden apoderar o empoderar de sus realidades para poderlas afrontar. Porque yo creo que en ese sentido lo audiovisual en las comunidades se vuelve la manera de documentar y registrar realidades, ¿cierto? Y luego también se vuelve como esa posibilidad de narrar sus propias realidades, entonces se vuelve como un ejercicio de, digamos que hay una apropiación del medio para contar sus propias historias, tienen también unos intereses y unos fines, entonces se vuelve como ese camino para hacerlo. Sí, en el programa pasado decíamos que a la gente le gusta verse a través de las cámaras, de hecho pues estamos como en esa época de las pantallas, pantallas por todas partes y las personas mirando sus pequeñas pantallas, sus grandes pantallas, ¿qué tipo de narrativas está utilizando la comunidad? ¿Hacia dónde está orientando? ¿Qué es lo que quiere contar las personas a través de esas narrativas comunitarias? Pues dentro de las narrativas comunitarias el documental sigue siendo como la principal forma de narrar en la actualidad, aunque sigue también el argumental que es un poco de ficción con ese documental y la ficción ahora empieza también a tener como un punto importante en esas narrativas dentro de las comunidades. Entonces como que igual los documentales y eso que permite identificarse, que permite ver con un lenguaje propio esas necesidades y problemáticas que se visibilizan dentro de esos contenidos audiovisuales que se empiezan a volver virales, que se empiezan a compartir con otros, que se empiezan a como a generar una visibilización también de esos procesos que se están desarrollando al interior de esas comunidades y de esos sectores. Entonces como el documental sigue siendo una narrativa muy importante dentro de ese proceso de ver esas realidades y de reinterpretarlas y de generar una reflexión o una crítica, pero digamos que hay otro tipo de narrativas que también empiezan a ser parte de esa forma de producir audiovisual dentro de las comunidades, que es como algo muy interesante. Sobre todo porque, bueno, yo creo que lo que logra el documental es como esa posibilidad de adentrarse en la cotidianidad. Realmente como que si la gente le gusta verse en cámaras es porque de alguna forma también quiere contar su cotidianidad y alguna quiere de alguna forma como expresar que eso también es importante para la vida y de hecho como el audiovisual comunitario tiene como esa potencia porque termina registrando lo más cotidiano, o sea, la vida de una comunidad en su expresión más transparente, por decirlo de alguna forma, y es lo que pasa a diario. A diario, ¿cierto? Y en ese que pasa a diario, pues se cuentan esas problemáticas, pues en muchos casos pues como lo que pasa con una situación de problema de agua o un problema ambiental o en algunos casos pues la misma violencia que se quiere narrar como un asunto muy cotidiano también. Entonces, de alguna forma pues como que el audiovisual en general pues como logra eso y luego empiezan a como aparecer, digamos que es como un poco lo que pasa ahorita que es como como aficionar esas realidades, como una posibilidad también de agenciar, como de de alguna forma como lograr darle la vuelta propiamente como a esas realidades. Porque ahí tenemos como dos niveles, entonces está las personas que pueden acceder a contar sus realidades de manera muy individual, tengo una cámara que me la facilita un aparato o un dispositivo como el celular pero también está la posibilidad de trabajar colectivamente para poder juntar como factores comunes de realidades o de dolores comunitarios que nos están pasando. Pero tú decías, es una cosa muy importante, o sea, hay distintos tipos de narrativas, distintos tipos de estilos desde el de autor, por ejemplo, o el comercial que también valdría la pena preguntarse si lo comercial no tiene nada que ver con lo comunitario. O qué es, cuál es ese lenguaje comunitario, dónde está esa fina línea entre el documental o el audiovisual de autor el audiovisual más comercial y las narrativas o los lenguajes comunitarios. Eso sería, digamos que un énfasis importante porque digamos que lo comunitario está muy orientado al tema documental y no sabemos si de pronto podemos explorar otras posibilidades. Pero yo creo que ya se están explorando otras posibilidades, es decir, una cosa que pasa como desde Pasolini en Medellín es que exploramos mucho el videoclip y el videoclip muy vinculado, por ejemplo, como a los colectivos de hip-hop, que uno podría decir también que son como una forma de comunicación comunitaria pues por lo que todo el tiempo están narrando y lo que están haciendo, pues muy vinculado pues como con el tema de la música y el arte en general. Pero digamos que lo que nos pasa mucho con ellos es que muchas de las producciones que hemos hecho nosotros tienen que ver con contar historias a través de un videoclip y esas narrativas que son un poco mucho más rápidas pues con otros formatos de montaje y toda la cosa y que ficcionan muchísimo y buscamos ficcionar muchísimo a través del videoclip. También como explorando el formato argumental y ficción en el sentido de cortometrajes, nos hemos lanzado también a pensar largometrajes, cómo podemos hacer largometrajes recogiendo eso. Entonces esa línea pues realmente es delgada, pero yo creo que se logra diferenciar en algo y es la intencionalidad. Pues un director, digamos un autor como tal, tiene una intencionalidad concreta y es como expresar un asunto que él está pensando. El audiovisual comunitario acude a lo colectivo porque son historias que se construyen entre varios, entre muchos que están ahí aportando a esas historias y yo creo que eso es como vital en ese sentido. De acuerdo. ¿Querías decir algo? Pues como en ese mismo formato de los videoclips y de los film minutos también son como, es de acuerdo a esa realidad en la que estamos ahora que la imagen pues tiene como mucha importancia también, pero además la velocidad y la dinámica en la que ahora nos relacionamos con cualquier forma de tecnología o de comunicación. Digamos que también ese formato de los film minutos que nosotros desarrollamos mucho y también los videoclips, esa hora permite más bien como llegar a muchísimos otros lugares en los que digamos no hay tanto desarrollo para generar un largometraje o digamos el tiempo, la cantidad de recursos. Creo que esos formatos permiten tener como unas historias corticas que contar y que además tienen un impacto y puede llegar a comunidades que no tienen digamos todos los recursos para desarrollar un largometraje. Muy bien, muy bien. Estamos en Medellín, 21 fotogramas. ¿Cómo nos narramos? ¿Cómo nos visibilizamos? Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Sabías que los colectivos audiovisuales son organizaciones heterogéneas? Sin embargo, tienen algunos puntos en común. Se trata de organizaciones lideradas por jóvenes, declaradas como fundación, corporación, asociación o cooperativa para efectos legales, puesto que quienes hacen parte de estos colectivos realizan proyectos que les representan un sustento económico, es decir, que son proyectos de vida laborales y políticos. Estos colectivos llevan a cabo labores de pedagogía y realización audiovisual en comunidades marginales o minoritarias, en algunos casos las mismas comunidades a las que pertenecen. Estamos hablando de comunicación comunitaria y en este segundo especial estamos haciendo énfasis en el formato audiovisual. ¿Cómo se mueve la comunicación comunitaria? ¿Qué medios hay? ¿Con qué cuentan las personas y las comunidades para verse reflejadas a través de ellos? Vamos a ver este informe, este resumen para que se enteren de todo lo que se hace en Medellín. En la ciudad existen cerca de 23 revistas impresas, 27 periódicos comunitarios, 12 emisoras radiales comunitarias, 8 canales comunitarios y 19 colectivos audiovisuales. Todo esto significa que la comunidad tiene a su disposición diferentes recursos a través de los cuales puede ayudar a transformar las realidades particulares y las de la comunidad. Solo hace falta un mayor nivel de participación y de apropiación de quienes habitamos estos territorios. Estamos en Medellín 21 Fotogramas con dos invitados especiales. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Juliana Rodrigo de Platoedro, Duván Londoño de la Corporación Pasolini en Medellín. Y estamos hablando de la importancia que tiene el formato audiovisual como uno de los formatos estrella, si se quiere, que tiene la comunicación comunitaria o los medios de comunicación comunitaria para reflejar las realidades de las personas. ¿Cómo podríamos evaluar lo que se está haciendo hoy en día en Medellín, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en este formato audiovisual? Una pequeña valoración o una valoración global de las producciones que se están haciendo en Medellín en ese sentido. Juliana. Pues yo creo que en Medellín se ha venido como desarrollando mucho más allá de esas 19, digamos, colectivos, organizaciones que hay en torno a la producción audiovisual. Hay muchísimas más iniciativas que están en torno a generar como producción audiovisual, generar contenidos y apropiación de esas herramientas. Y es como... Tenemos agüita, ¿eh? Un poco maraco. Y pues eso como que genera realmente mucha apropiación, como venía diciendo, de esas herramientas para contar historias. Pero la cuestión de valorar es que, digamos, no hay muchísimos recursos en la ciudad para generar una producción audiovisual soñada. Pero aún así se están empezando a generar muchísimos contenidos al interior de la ciudad, de las comunidades. Los jóvenes están participando muchísimo más y eso permite que, digamos, dentro de la ciudad hayan unas dinámicas distintas de relacionamiento, de cuestionar, de generar críticas y reflexiones frente a las problemáticas que se viven dentro de esa ciudad. Entonces, como que es muy importante realmente generar como una reflexión interesante de cómo se está generando todo un movimiento en torno a generar producción audiovisual. Y, digamos, no solo producción audiovisual, sino contenidos de comunicación desde la radio, desde los periódicos, desde escribir. Entonces, pues como que hasta ahora hay un buen desarrollo de esas propuestas e iniciativas que se están desarrollando al interior de las comunidades. Pero que todavía estamos como en un paso de seguir creciendo. Todavía no está en su máximo desarrollo ese proceso, sino que hay que continuar mucho más allá. Bueno, yo creo que hay una cosa como bien importante y es pensar que, pues, si nosotros miramos como dentro de la historia de lo que ha sido esto, como el tema de lo comunitario, los medios alternativos comunitarios, pues es un proceso que viene desde los años 90, ¿cierto? Y si uno lo mira en paralelo con eso, pues, claro, la producción ahorita es muchísimo más alta. También tiene que ver con el tema de la historia de producciones. Pues yo recuerdo mucho como en el barrio que vi como uno de los primeros canales comunitarios que hubo, que surge a partir de un proceso bien interesante que fueron las casas juveniles en los años 90. Yo me acuerdo del canal que se llamaba El Parche, se llamaba El Canal Comunitario. Y entonces era muy interesante porque, claro, ahí había como la idea de formar un noticiero y no sé qué. Bueno, muy, muy, de ciertos formatos muy televisivos, pues, que era lo que nos llegaba. Ahora hay otra exploración de otras narrativas, por ejemplo. Entonces, si uno como que empieza a evaluar eso, hay también otras, como otras formas de contar, de contarnos y sobre todo porque, pues, también hay un asunto como bien interesante y es como el trabajo en red. Es decir, muy de acuerdo con Juliana que no son 19, hay muchos más. Y muchos más es que hay cuatro chicos que se juntaron a hacer cosas y están haciendo desde sus propios medios. Entonces, pero hay un ejercicio de encontrarnos también a través de vernos en espacios comunes o de a veces como juntarnos para hacer proyectos. Entonces, hay como esa fuerza. Y digamos que eso es como una de las cosas bien importantes que nos queda ahora. Hay un montón de personas como haciendo muchas cosas muy importantes, pero que todavía no han alcanzado como cierto nivel para mostrarlo y apenas se están articulando a través de esas redes que tú estás. Sí, porque digamos que el gran problema que tenemos dentro del tema de visibilizar eso es que realmente no hay espacios concretos donde hacer, donde mostrarse, ¿cierto? La ciudad tiene muy pocos espacios de exhibición, pues, digamos que muy pocos, digamos, como festivales o, digamos, donde se puede hacer. Entonces, uno se encuentra como, digamos, como espacios como pantalones cortos que tienen espacio para uno mandar producción. Y cuando tú ves las convocatorias de ellos, son miles de personas, pues, centenares de personas mostrando, mandando sus cosas. Y yo creo que hay una mora como dentro de la misma institucionalidad y es que, por ejemplo, un canal como Telemedellín habrá espacios más hacia eso, ¿cierto? Porque yo siento como que, pues, es interesante lo que puede pasar en un canal como Telemedellín, pero está, pues, como que se cierra muchas veces la información institucional y yo creo que una de las cosas como bien bonitas que pasa como con el tema del audiovisual comunitario es que hay nuevos realizadores con nuevas cosas, con nuevas cosas que contar, pues, y enfatizando en cosas bien importantes que el resto de la ciudad debería conocer. Pero uno no siente que se abran esos espacios dentro de los canales públicos, dentro de esa idea de los canales públicos, porque a veces también se queda como en el canal público institucional. Entonces, ahí se cierra mucho como la posibilidad de que eso se pueda mostrar. Y, claro, muchas cosas se quedan ahí, ¿cierto? Se quedan ahí. Muy bien, ya ven, estamos llenos de posibilidades a través. La comunidad tiene herramientas para empoderarse de sus procesos comunicacionales y contarlos, y en este formato audiovisual, pues, mucho más, porque se pueden contar muchas otras cosas. Vamos a conocer algunas de las experiencias que se están haciendo a nivel audiovisual en Medellín. El quehacer audiovisual debe ser realizado en colectivo, porque de allí depende también como la calidad, de ahí también depende que los contenidos sean buenos, porque necesitamos gente que tenga unas especificaciones o unas especificidades en el área audiovisual y no uno hacer de todo, ¿cierto? Entonces, es muy importante uno contar con un equipo donde haya un editor, un guionista, alguien que tenga más experiencia y más bagaje en algunos temas. Eso permite que las piezas audiovisuales sean mejores. Un colectivo permite que se pueda expandir más la historia, de que se le pueda dar más profundidad, de que inclusive desde su proceso de guión, edición, socialización, se necesitan siempre personas que estén dispuestas a apoyar logísticamente, apoyar en el tema de narración. Y como todos tienen un punto de vista, eso es lo bueno de un colectivo, que de cierta forma un video queda como con la esencia que tiene cada persona, con lo que cada uno quería mostrar y con lo que las personas también quieren mostrarle a esa comunidad. Entonces, un colectivo es importante en la medida de que no solamente se convierte en la perspectiva de un individuo, sino en la perspectiva general de toda una comunidad. Todos mis compañeros del año pasado están aquí. Nosotros tenemos un comité de creación. En el comité de creación nos reunimos y empezamos a mirar qué está pasando alrededor de... Nosotros lo planeamos alrededor de las comisiones de presupuesto participativo, pues como están divididas, entonces lo de deportes, lo de cultura, lo de participación, entonces lo que hacemos es coger como un poquito de esas historias o de eso que está pasando y empezar a construir a partir de ahí. Digamos que Desenfoque nace como en el proceso de la universidad, ¿cierto? Queríamos hacer comunicación alternativa, no queríamos estar como en los medios tradicionales y además porque los integrantes de Desenfoque son personas que vienen de procesos de base, básicamente artísticos, entonces queríamos también impulsar y promover esos procesos. Entonces logramos ir como construyendo y humanando el grupo con la necesidad de poder visibilizar los procesos, sobre todo culturales, que hay en la comuna. Bueno, La 9 con todos los sentidos es un seriado que se realiza en 10 videoclips donde mostramos nuestra comunidad con base a que no sabe, el tacto, la vista, el oído. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que nuestra comuna sea visibilizada desde diferentes puntos de vista, ya que a veces nos convertimos en ciudadanos o personas cotidianas que van de un punto A a un punto B y no miramos o analizamos qué tenemos alrededor, la persona que vende la empanada, todas las cosas bonitas que podemos ver en el día a día, en nuestro transcurso. Entonces nos volvemos tan cotidianos que se nos olvida lo frágil, sencilla y a la vez lo bonito y digamos así el lío divertido y que puede ser nuestro día a día y nuestra vivencia. La comuna 9 suena a AfroStyle, ingenieros con el beat, ya tú sabes cómo va. Las temáticas definen un montón de cosas y hacen que sean posibles las historias, pero no quiere decirte que los personajes y las personas que están fuera de las comisiones o que no están dentro de un proceso de plan de desarrollo no sean tenidas en cuenta. Pues yo creo que realmente contamos cuando toda la comunidad se ve reflejada en lo que nosotros hacemos. Yo creo que debemos romper con ese imaginario, con ese estigma de que por ser comunitarios y no tener la capacidad instalada en cuanto a lo técnico es un limitante a la hora de cualificar los contenidos porque creo que es también mirar el anverso de la situación y ver que como colectivos audiovisuales comunitarios no estamos sujetos a nada, entonces no tenemos que estar en los estereotipos ni ligados a ningún tipo de formato, sino que antes podemos hacer muchas más cosas, somos más libres a la hora de proponer contenidos. Entonces es proyectarnos y también salir de creer que solo se pueden hacer cosas sociales cuando también hay cosas comerciales y cosas que puedan ir financiando también la parte técnica. Entonces es un tema más de planeación y de proyección que creo que nos hace mucha falta y salir pues como esos imaginarios de lo comunitario. ¿Sabías que en la ciudad existen ocho canales comunitarios y 19 colectivos audiovisuales? Estas son algunas de las páginas que pueden visitar www.espacionof.com www.facebook.com slash colectivo audiovisual realidades www.ciudadcomuna.org slash ciudadcomuna slash comunaudiovisual.html www.facebook.com slash alucinógeno Para mayor información visita www.facebook.com Tu comuna comunica Estamos en Medellín, 21 fotogramas, cómo nos narramos, cómo nos visibilizamos, especiales sobre comunicación comunitaria y este segundo especial lo estamos haciendo con énfasis en el formato audiovisual, uno de los formatos más potentes que tienen las comunidades para expresar sus realidades. Nos acompañan Juliana Rodríguez de la Corporación Plata de Hedro y Duan Londoño de la Corporación Pasolini en Medellín. Hemos encontrado que algunas de las, digamos que temáticas más comunes, el factor común en muchas es la denuncia social, por supuesto, y también como los eventos y los procesos culturales. ¿Son estos como los factores comunes reales del formato audiovisual, de las narrativas de los formatos audiovisuales? ¿Por qué es ese factor común? ¿Y qué otro tipo de narrativas podríamos tener, podríamos explorar? Sigue siendo estos dos temas como los protagonistas de las narrativas audiovisuales comunitarias, porque realmente es una necesidad todavía latente contar esas historias y de generar además de denuncia social, visibilizar esos procesos, además generar como empatías con otras problemáticas que se están generando y de esa manera generar redes, mirar cómo solucionar esas problemáticas, generar críticas y además como que en cuanto a los procesos culturales es muy importante visibilizar esos procesos porque también son como procesos que son demasiado importantes que la gente conozca para poder motivarse a desarrollar también sus propios procesos dentro de sus comunidades o también articularse con otros. Entonces sigue siendo, digamos, dos temas de mucho interés para la producción audiovisual, pero no solo se quedan ahí, hay muchos más procesos como historias que son importantes para el barrio, cómo contar su historia, reconocer sus costumbres, sus prácticas, sus formas de narrarse, cómo reflexionar frente a cómo pueden avanzar y generar otras formas de relacionamiento. También hay otros temas que están ahí también para contar y que no salen de ese formato de producción audiovisual comunitaria. Cuando hablamos de cultural también asumimos, estamos asumiendo que es artístico, ¿no? Es un poco como el énfasis, porque entendemos que la cultura pues es mucho más, pero cuando decimos cultural en este contexto estamos hablando de que son las expresiones artísticas las que se han aprovechado para bien del formato audiovisual. Y además un poco como frente a lo que dice Juliana hay una cosa como bien importante, igual el formato documental es, dentro de la idea que se tiene, es como el más sencillo de hacer, pues coges una cámara y con la misma cámara documentada, ¿cierto? Documentar un... Es como registrar lo que está pasando. Registrando y eso pues luego si tienen la posibilidad de tener un editor, pues montan un editor y tratan de construir una historia documental. El formato ficción implica un ejercicio de producción mucho más complejo En medida que hay que pensar en actores, hay que pensar en vestuario, la historia, el guión El mero hecho de escribir un guión, ¿cierto? Y en algunos casos muchas comunidades no tienen esa lógica del cine Que es una lógica que trabaja a partir de tener un sonidista, tener un camarógrafo Tener un director, tener un productor y tener el recurso para eso Y va como complejizando la cosa Pero aún así yo creo que muchos colectivos en la ciudad y en el país Han logrado posicionar la ficción también como una posibilidad de contar esa realidad Y por eso no es gratis que por ejemplo en el país tengamos una serie de festivales de cine comunitario Tenemos en Medellín el Festival de Cine Comunitario de la Comuna 13 En Bogotá está el Olojo del Sancocho Está el Festival de Cine Comunitario de los Montes de María Está el Festival de Cine Comunitario del Distrito de Agua Blanca Es decir, hay lugares donde se empiezan Y no solo llegan documentales, llegan historias de ficción, llegan videoclips O sea, y hay como esos lugares donde se empieza como a dialogar Y digamos que eso es como una cosa bien interesante que pasa en Colombia Y es que hay una comunicación con otros colectivos de producción audiovisual Precisamente porque esos lugares, esos festivales terminan siendo como el lugar donde nos encontramos Y ahí nos estamos diciendo, ve, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu comunidad o qué está pasando en la ciudad? Y empezamos como en ese diálogo pues bien importante Y evidentemente pues termina siendo como mucho de esto que se cuenta Pues claro, eso que es tan inmediato como problemáticas sociales Pero también como esas respuestas a esas situaciones complejas pues de problemáticas sociales Que son los procesos artísticos y culturales Porque son como de alguna forma el problema Y la forma de visibilizar ese problema Bien, estamos en Medellín 21 Fotogramas Con los invitados Juliana Rodríguez y Duan Undoño A quienes seguimos agradeciéndole porque este video es muy importante para las comunidades Vamos a escuchar precisamente a los protagonistas en la ciudad Que están haciendo formatos audiovisuales, que están contando historias A través de este formato audiovisual Y ya volvemos Pues las temáticas son jóvenes Es más como la temática Y digamos que el joven Pues es un motivo recurrente No tienen que ser pues como en el rango de edad de la juventud Ni estar trabajando temas de jóvenes Ni nada, ¿cierto? Es más como una temática alrededor de la que nos movemos Además pues porque nos gusta mucho el rock and roll Nos gusta el arte Y pues esto casi siempre está en manos de jóvenes Entonces poco a poco va uno reduciendo, digamos, ese universo Hasta llegar al personaje ideal, digamos Que cumpliera varios requisitos Aunque nunca lo pensamos de forma consciente Pero sí que, obviamente, que tuviera una historia importante en esa comunidad ¿Cierto? Que tuviera una labor Que tal vez fueran muy anónima Y que podría interesar a muchos habitantes de la comunidad Hay anécdotas, hay chistes, hay cuentos, hay vivencias Fue muy curioso porque muy pocos lo conocían Pero sí lo habían visto circular al maestro Osorio por Buenos Aires Él es del barrio Buenos Aires Pero nadie sabía nada de la vida de él Entonces fue muy interesante ver esos dos puntos de vista O sea, es un pintor reconocido en varios países Tiene una obra gigante Pero es anónimo en su propia comunidad Entonces fue muy interesante ese recorrido Porque cuando les dijimos a los mismos habitantes de la Comuna 9 No lo podían creer O sea, ellos me decían Yo he visto el tipo de bigote Pero no tengo idea qué hace Claro, porque él no sale con un pincel Ni con los óleos a la calle Pero eso fue lo interesante Descubrir esa historia y hacerla conocer a los otros Porque realmente a él jamás le interesó Pues reconocimiento ni la fama Eso es lo último que le interesa Le interesa pintar y ya Y viví mi vida en un segundo Y todas las imágenes de esta muestra Son simplemente segundos de mi vida No sé Básicamente eso Dos personas terminan Se van a sus casas Con unos encuentros pues por ahí callejeros Luego llegan a dormir Y sus sombras Cuando ellos se acostan a dormir Se escapan a encontrarse Eso es lo que pasa Les prende la luz Aquí vemos pues que se van a Se van a ir separando Y cada uno En corto Taller audiovisual Tiene la experiencia Tiene algunas personas Con unos conocimientos específicos Y tiene algunos aparatos ¿Cierto? Entonces No sé, digamos La asociación cultural TARMA Tiene otras personas Con otros conocimientos específicos Diferentes y complementarios O sea en corto Tiene otros espacios Y otras ideas ¿Cierto? Entonces Por eso colaboramos juntos Porque es una manera complementaria De hacerlo Ellos No pueden hacer un video Sin nosotros Nosotros Usamos sus musicalizaciones Obviamente para nosotros Un videoclip Es una muy buena obra Y ellos son los que han hecho la música ¿Cierto? Yo creo que así es que se da Esa coordinación Todos ponemos Una parte pequeñita De algo que todos queremos hacer Y así es que no sé Eso no le interesa solo a la Comuna Nueva Obviamente les interesa muchísimo a ellos Pero yo creo que el resto de la ciudad Debería verlo Porque es parte de tu ciudad Y creo que el principal problema Que tiene Medellín Es que estamos sectorizados Y no la conocemos bien O sea Uno habla de Medellín Del barrio de uno Y ya Nunca cruzamos el río No sabemos que hay más para allá Y esta es una 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 Digamos una buena razón Para empezar a hacerlo Para empezar a conocer Quienes somos De donde venimos Cuáles son los barrios Que hay Que historias hay Que personajes hay Entonces Si sería muy interesante Que Potenciar esos canales de difusión Y que podamos todos ver eso ¿Cierto? Estamos en Medellín 21 Fotogramas Hoy estamos haciendo énfasis En este especial En el formato audiovisual Y nos acompañan Duván Y Juliana A manera de conclusión Porque nos va quedando poco tiempo Vemos que es fundamental Y superpoderoso El tema de la comunicación audiovisual En los territorios Y para las comunidades ¿Qué quisieran decirle ustedes A las comunidades? ¿Qué quisieran decirle ustedes A los medios que hacen audiovisual? ¿Cómo se posicionan estos procesos? ¿Qué importancia tiene Digamos que la formación de jóvenes En las comunidades Para que estos procesos Sigan avanzando Y sigan evolucionando? A manera de conclusión ¿Por qué es importante El formato audiovisual? Yo considero que El formato audiovisual Es muy importante Y como esencial En cualquier tipo de proceso Ya sea organizativo Ya sea comunitario Ya sea en investigación Porque es una herramienta Para difundir Y contarle a otro Eso que estás haciendo vos Y que lo puede Que lo puede tocar a él Que puede ser una situación Que nos acoge a ambos Pero también puede generarle Como un interés Para su propia búsqueda Y su propia indagación El formato audiovisual Además de que genera Una forma de relacionamiento Dentro del equipo Permite otras dinámicas Que están muy lejos De la violencia O de como atropellar ritmos Porque centrar a un consenso Ideas Trabajar juntos Por un bien común Por producir una película Por mostrar algo Como que eso también Genera algo muy importante Dentro de esas dinámicas De relacionamiento Que estamos generando Además de que visibiliza Cuestiona Genera indagación Y también como que Lo empelícula O nos lo lleva a soñar Cosas que digamos Dentro de la realidad A veces no se podría Como empezar a empelicularse Con muchas situaciones Nunca mejor dicho Empelicularse Sí Muy bien Duván Pues bueno Yo creo que Juliana logra Como condensar Muy bien Pues como Lo que La importancia de eso Yo agregaría una cosa Como Como en ese sentido Y es que En últimas Pues Además de ese asunto De lograr Como Generar sinergias Entre las mismas comunidades O entre los mismos colectivos Logra también como Que el otro Es decir La persona que está ahí La habitante De esa comunidad Se sienta también como Yo soy importante Protagonista Como protagonista de eso Yo tengo Mi historia Es importante Y son ellos Y digamos que Una de las cosas bien interesantes Como que El mayor Quien mayor hace difusión De esos procesos Es la gente Es la gente que se da Cierto Y nosotros hemos tenido La experiencia De que son las mismas familias Las que dicen Mira Me acabaron de hacer esta historia Y entonces empieza Y eso se vuelve así como Un reguerito pues De cosas que empiezan como a pasar Y yo creo que eso es como Como una de las De las potencias Que tiene Digamos como lo audiovisual Y es la posibilidad Que pues ante Lo apoteósico Que terminan siendo Los medios de comunicación Que todo el tiempo La gente tenga la posibilidad De Pues yo aquí también Puedo mostrar Puedo contar mi historia Y mi historia es tan valiosa Como cualquier otra historia Cierto Eso es bien Como bien importante Ahora yo creo que Como un asunto Como que A veces como que Dificulta el asunto Para muchos Siempre va a ser el tema De cómo financiar El dinero Sí Siempre va a ser eso Como bien Bien complejo En últimas pues Muchos de los colectivos Acuden a lo que son Becas Que se dan en la ciudad O Algún tipo de financiación Y eso limita También mucho Como en la cosa O lo que mencionaba De pronto Juliana En una conversación Que teníamos aquí Internamente Mientras hacíamos un corte De la necesidad De articularse Entre las personas Porque de pronto Yo tengo un equipo Y el otro tiene una idea Y necesitamos Contactar a unos con otros Para que se haga ese producto Y digamos que esa es como Una de las fórmulas Para resolver Digamos esta situación ¿Cierto? Como La misma posibilidad De articular Yo tengo Yo tengo Yo pongo Yo pongo Ayuda pues como A A A solventar eso ¿Cierto? Porque también hay Como unos problemas Que conversamos también Ahora que es como El tema De los derechos De estas producciones Porque también es como ¿A quién pertenecen eso? Al autor A los colectivos A las comunidades A la institución Que financió Porque se ganó una beca Y ahí hay una discusión Bien fuerte Que hay que dar Porque De alguna forma Esto se vuelve También como un asunto De memoria Casi como que En el tiempo Se vuelve como patrimonio De la ciudad En ese sentido Porque está contando La ciudad Contamos la ciudad Nos narramos Nos visibilizamos Hacemos comunidad Nos cohesionamos El formato audiovisual Y la comunicación comunitaria Es realmente Un poder Que tenemos que aprender A utilizar Vamos a seguir conociendo Las experiencias Y los aportes Que muchas corporaciones Y personas Están haciendo En este sentido En la ciudad Las comunidades Tienen diferentes Mecanismos Para ayudar A la transformación Positiva De los territorios A través de la apropiación De sus procesos De comunicación Acercarse a los medios De comunicación comunitaria Para contar Proponer Denunciar Resaltar Y promover Sus realidades Crear colectivos sociales Que tengan una estrategia De comunicación comunitaria Claramente definida Que les permita Visibilizar sus proyectos Hacer parte Hacer parte De los comités editoriales O de contenidos De los medios comunitarios Para incidir en la información Que se está reflejando En ellos Aprovechar los espacios De formación Que cada año Se ofrecen en los territorios Para encontrar mejores maneras De comunicar Desde el mejoramiento De los procesos comunicacionales Y de los conocimientos De quienes viven Y hacen los medios De comunicación comunitaria Tú tienes el poder De cambiar tus realidades sociales A través de las comunicaciones Aprópiate Participa Comunica Estamos llegando Al final de este segundo Especial Medellín 21 Fotogramas Muchísimas gracias Ya de antemano Pues a Dubán Y a Juliana Por haber compartido Con nosotros Su trayectoria De su experiencia De sus conocimientos Un último mensaje Muy concreto Para las personas Que nos están viendo Sobre la importancia De la comunicación comunitaria De cómo nos podemos Apropiar nosotros De todos estos procesos Pues a mí me gustaría Invitar a toda la ciudad Tanto jóvenes Niños Adultos Ancianos Porque realmente Es que así aprendemos En ese espacio Intergeneracional Como arriesgarnos A experimentar Diferentes procesos Que queramos aprender Ya sea desde la radio Ya sea desde la narración Ya sea desde la producción audiovisual Realmente perder el miedo Y experimentar Con diferentes formas De comunicación Para generar contenidos Es como lo más importante Que hay que hacer No hay que sacar algo De primerazo Supremamente limpio Sino que hay que atreverse A investigar Y a indagar Y a continuar Generando crítica Y reflexión Frente a las diferentes temáticas Y cuestiones Que nos están Que estamos vivenciando Y que nos están generando Como una molestia O nos están generando Un interés Como que hay que seguir ahí Investigando Indagando Y buscando Y atreverse realmente A generar Diferentes críticas Y cuestiones Realmente De lo que nosotros Estamos pensando Frente a nuestra ciudad Y a nuestro contexto Bueno yo creo que Diría como que La invitación es como Primero como las comunidades A seguir contando Pues como que Hay mucho que contar A los colectivos A seguir haciendo Hay mucho por hacer A las instituciones Que apoyen Porque realmente Se necesita apoyo Y digamos que A los medios En general A los medios públicos Que también permitan Visibilizar esto Pues porque Hay mucha cosa ¿Cierto? Hay mucha cosa Que contar Y los espacios Parece ser que son muchos Pero también Terminan siendo muy pocos Como que muy reducidos Yo creo que es como Un asunto Como que la sinergia También va en esos Distintos niveles ¿Cierto? Como que Poder Articular eso No solo los colectivos Que se puedan articular Porque también a veces Termina siendo a veces Un monólogo Entre nosotros Sino que también Hay que conversar Con las instituciones Que hay Con los medios De comunicación Y Que no nos olvidemos De la comunidad Y que las comunidades Que están ahí Que es el sentido Como lo comunitario En ese sentido Está buscando Ese espacio Para contar Estamos llegando Así al final De este segundo Especial De comunicación Comunitaria Medellín 21 Fotogramas Muchísimas gracias A nuestros invitados Tendemos que Agradecerle A muchas personas Que han hecho posible Que estos dos especiales Se den En la Secretaría De Comunicaciones De la Alcaldía De Medellín Por supuesto A Telemedellín A todos los compañeros Técnicos Que nos han permitido Grabar estos programas A las corporaciones Y personas Que han aparecido En cada uno De esos videos Que han ilustrado Lo que es La comunicación Comunitaria Y el poder Que tiene Para estos procesos De transformación De las comunidades De manera que Muchísimas gracias Por supuesto A ustedes Por acompañarnos En estos dos especiales En estos dos programas Queremos hacerles Una invitación Muy especial Que se va a dar En Medellín Un evento muy importante Que es el 3 de diciembre Que es el premio Y encuentro De periodismo comunitario Al que los invitamos Desde ya A que se inscriban Es importante inscribirse Es necesaria La inscripción previa Deben entrar A la página De Facebook Premios Encuentro y premio De comunicación comunitaria Medellín Y allí Van a encontrar Una forma fácil De registrarse Para que nos acompañen Porque creemos Que son esos eventos Que nos empiezan A posicionar Frente a la comunidad Y frente a nosotros mismos En el tema De lo comunitario A través de los medios De comunicación Muchísimas gracias Por estar con nosotros Tienes el poder Tienen el poder Para transformar Sus comunidades A través de la comunicación Comunitaria ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a utilizar o no? Medellín 21 fotogramas ¿Cómo nos narramos? ¿Cómo nos visibilizamos? Gracias Y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!